Fui un corazón roto en un vestido azul Ya nada creía, no veía la luz No me daba cuenta que los astros se alineaban Para que al fin llegaras hasta aquí Yo no lo sabía que las líneas de tu vida Se cruzaban con las mías ese abril Y recuerdo lo que dijo un gitano alguna vez Que algún día alguien cambiaría mi suerte Te encontraría Me dijo niña debes ser paciente Mi alma se afirma Y te vi poder reconocerte Hay almas que se pertenece Después de tantos intentos Iré a buscarte en todas partes Hoy te puedo besar Me di cuenta que también me esperabas Que también me soñabas como yo Como yo Y te lo dijo una gitana Que alguien te estaba buscando Que alguien te estaba esperando Que el destino estaba escrito Y que algún día nos íbamos a enamorar Que te encontraría más de una vez Que esta historia tenga un antes y un después Y recordé Me dijo que serías capricornio Que algún día alguien cambiaría mi suerte Te encontraría Dijo niña debes ser valiente Mi alma sabía Te vi poder reconocerte Hay almas que se pertenece 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 Fui un corazón roto en un vestido azul Ya nada creía que si eras de tú Ya estoy grabando